muy buenos días a todos como están vamos a iniciar nuestra clase de hoy viernes veinticuatro de septiembre hablando de su sesión testada en las sesiones anteriores estuvimos nosotros conversando acerca de estas figuras jurídicas del derecho de sucesiones que se presentan y que son de vital importancia para que nosotros podamos determinar y manejar de manera correcta diferentes situaciones que se nos presentan en nuestra vida diaria la primera de ellas o las dos primeras son herencia y legado estas dos ya habíamos mencionado incluso ya habíamos leído este artículo están reguladas o definidas en el artículo mil once del código civil donde se dice de manera específica que las asignaciones a título universal se llaman herencias y las asignaciones a título singular legados el asignatario de herencia se llama heredero y el asignatario delegado legatario pero a qué se refiere esto con asignaciones a título universal esas asignaciones son por ejemplo las que usted encuentra cuando en el código civil dice en el primer orden hereditario los herederos son los hijos si ves de esa manera si nosotros nos fijamos dice los hijos de manera universal no menciona a pedro juana maría alberto miguel sino que menciona de manera específica a los hijos perdón de manera general a los hijos o a los hermanos o a los padres o al cónyuge si los menciona de manera general pero no de manera específica eso es una herencia en cambio cuando en el testamento la persona dice es mi voluntad que la herencia le quede a pedro perdón que el apartamento le quede a pedro no la herencia que el apartamento le quede a pedro esa disposición de manera singular sería lo que llama el el legislador pues legado ya a eso se refiere no no es tampoco para gastarle mucha cabeza a ese a ese tema porque es algo más gramatical que tener un un contenido pues muy importante ya se puede ser heredero y legatario a la misma vez la respuesta es sí usted puede ser heredero llamado heredar y a la misma vez que le hayan dejado un legado y eso lo vimos incluso en el examen donde la persona era hijo entonces le corresponde una porción de la herencia de manera directa porque lo que dice la ley pero además en el testamento se le quiere otorgar a esa persona una porción adicional a la que la ley le correspondería o le o le otorga entonces esa es la figura de la herencia y el legado las siguientes dos figuras son supremamente importantes que las manejemos y que las distingamos porque no es lo mismo transmisión que está regulada en el artículo 1014 que representación que está regulada en el 1041 y en el 1044 del código civil miremos la transmisión si el heredero o legatario y ya aquí encontramos la primera característica bien importante es que la transmisión funciona para el heredero o para el legatario entonces aquí encontramos una bien importante que funciona para herencia y también funciona para legado en cambio en la representación mire que nos habla de que se sucede es una ficción legal en la cual se supone que una persona tiene por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios de otra o sea que la representación solo funciona para herencia no funciona para legado entonces aquí ya encontramos una diferencia muy importante leamos si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que se le ha deferido transmite a sus herederos el derecho de aceptar dicha herencia o legado o de repudiarlos aun cuando fallezca sin saber que se le ha deferido entonces la transmisión funciona para herencia y legado fundamental otra característica la transmisión perdón funciona cuando muere el causante y después después que ha muerto el causante fallece el heredero o el legatario entonces pongamos el siguiente ejemplo Pedro está casado con María y ellos tienen tres hijos Hugo Paco y Luis resulta que Pedro muere en enero de 2020 y Paco muere en junio de 2020 que bienes tenemos acá bienes de Pedro tenemos mil millones ya solo de Pedro ya bueno como repartimos esta sucesión con Paco vivo repartimos repartimos esta sucesión dividiendo los mil millones entre tres personas si estos bienes son sociales entonces le tocaría a María la mitad entonces diremos que le corresponden 500 a María por gananciales ¿sí? y los otros 500 se dividen en 166 coma 66 por herencia para cada uno de estos estamos pero hasta ahí supremamente sencillo pero entonces ahora sí le introducimos la figura de que Paco muere después sin haber aceptado repudiado la herencia eso significa que la porción que le correspondería a Paco pues no la podría recibir porque está muerto entonces ¿qué hacemos con esta plata? lo que hacemos es que se la vamos a repartir por transmisión ya que él muere después que Pedro a sus herederos es como si nosotros hiciéramos la sucesión de Paco ahí mismo dentro del proceso ¿a quién le repartimos la herencia en este caso? entonces tenemos que mirar quiénes serían los herederos de Paco entonces nosotros lo primero que miramos es la descendencia que es el primer orden hereditario descendientes aquí que tenga Paco no tiene entonces la sucesión no se puede dar en primer orden en segundo orden le corresponde a quién a los padres y al cónyuge en este caso padre no tiene porque ya falleció pero sí tiene mamá entonces esta herencia que estaba acá los 166 le corresponderían entonces a María por transmisión de Paco es decir que esta plata pasa de acá acá profe una pregunta dígame yo no sé si eso lo habéis explicado en la clase pasada si no está obviamente Pedro que es su padre y María tampoco entonces pasa a los abuelos en forma ascendiente si hubiera abuelos si hubiera abuelos ok y si no hay ningún ascendiente ni tampoco está María si vamos a decir que María también falleció y acá arriba no hay nadie entonces primer orden hereditario no hay nadie segundo orden hereditario tampoco hay nadie entonces a quién le toca a los hermanos entonces estos 166 punto 66 se dividen de 83 punto 33 para Hugo y de 83 punto 33 para Luis por transmisión ah pero y qué pasa si Paco tiene compañera permanente o está casado con Sandra en la transmisión en la transmisión a Paco le tocan 166 y tenemos que buscar a quién le damos esa plata entonces empezamos con sus herederos primer orden no tiene segundo orden María Pedro no está y el cónyuge artículo 10 46 sí entonces estos 166 le corresponderían entonces 83 coma 33 a María por transmisión de Paco y los otros le corresponderían a Sandra por transmisión de Paco porque los herederos en segundo orden son los padres y el cónyuge profe si Paco hubiese dejado un testamento se reparte lo del testamento y esto que quedó de la herencia se reparte como si fuera intestada sí exactamente pero esto se reparte dentro de la sucesión de Pedro o sea lo que hace la figura de la transmisión es evitarnos tener que hacer esa sucesión de Paco de esa plata y eso porque es importante profe o sea que o sea como qué ventaja tan pendeja si no existiera la figura entonces yo tengo que primero hacer la sucesión de Pedro y le reparto a Hugo a Paco y a Luis ¿sí o no? eso implica que Hugo como él era perdón que Pedro como él era el causante tiene que haber declarado renta sobre esos bienes ¿sí o no? luego hago la sucesión y le reparto a los tres hijos así el de la mitad esté muerto y eso quiere decir que eso entra al patrimonio de esas personas y tienen que declarar renta incluso el muerto y después hago la sucesión para los hijos de Paco o los que sean pues y entonces las personas que reciben en la sucesión de Paco también tienen que declarar renta sobre esos mismos bienes y además la ganancia ocasional porque cuando Paco recibe él paga el 10% de ganancia ocasional y cuando reciben los hijos de Paco o los herederos de Paco pagan otro 10% de ganancia ocasional entonces mire que es un montonal de impuestos si yo no aplica la figura si la figura no existiera lo que nos permite esto es que en la sucesión de Pedro la plata nunca pasa por el patrimonio de Paco sino que va directamente en este caso al de Sandra y al de María sin pasar por el patrimonio de Paco lo que implica que su patrimonio no se aumenta y que no le toca declarar renta y demás a ella sí pero no toca volver a hacerlo entonces tiene unos efectos muy importantes en Colombia las sucesiones sólo se pueden tramitar de a una sola persona esto tiene una excepción y son las sucesiones conjuntas las sucesiones conjuntas se dan cuando fallecen los dos cónyuges y entonces se nos permite que aquellos que estaban casados juntemos a esas personas y hagamos la sucesión de las mismas en un solo acto de resto no se puede la figura de la transmisión lo que nos permite es evitar estas circunstancias profe dígame una pregunta con relación a que esas sucesiones se deben siempre hacer individual con sus excepciones por ejemplo en el caso de que X persona muere le corresponde a los hijos en primer orden estos hijos tampoco hacen la sucesión y dejan pasar un tiempo considerable mueren y le pasan también a sus hijos entonces en ese orden de ideas habría que hacer primero la sucesión de la primera persona después de que se reparta a las otras personas y pague y pague y pague y pague y mejor dicho pague por todos los lados para usted como abogado una maravilla espectacular usted dice bueno muchachos vean yo generalmente cobro el 20% por ser ustedes pues a una persona normal pero por ser ustedes tan buenas gente tan queridos recomendados totalmente les voy a cobrar el 10% o sea la mitad por cada sucesión como son dos ¿cuánto terminó cobrando usted? el 20 y si no hace el descuento ¿cuánto termina cobrando? 40 por el caso de ser muy zorra pues pero bueno ya usted mirará profe yo tengo una pregunta en cuanto al ejemplo que planteaste si no es tú si María hubiese fallecido también que es su madre y él tiene su compañera o compañera permanente su cónyuge ella puede heredar junto con los dos hermanos también ¿cierto? le pueden hacer la transmisión entonces quitemos este este coso y entonces pongámoslo así que María también ha muerto ¿listo? entonces ¿qué pasa con la herencia que le tocaría a Paco? esta herencia entonces se reparte según las reglas del artículo 1047 tercer orden hereditario porque no tenemos descendencia no tenemos ascendencia porque mire que María también murió ¿sí? y entonces la repartiríamos lo que le corresponda a él que aquí ya no serían 166 sino más porque esta plata no existiría ¿sí o no? no le podemos dar ganancias a los que María falleció entonces la plata que le corresponda a Paco la dividimos entre ¿quién? el artículo 1047 del código civil dice que la mitad es para el cónyuge y la otra mitad para los hermanos entonces si María no existe ¿realmente cuánto le corresponde a cada uno? a cada uno le correspondería los mil dividido tres nos da 333 por herencia a cada uno y el tercer orden hereditario dice que se reparte la mitad para el cónyuge y la mitad para los hermanos es decir que sería 166.66 sería 166.66 para Sandra por transmisión y para Luis y Hugo serían 83.33 sí porque la porción de Paco estos 333 se divide la mitad para el cónyuge y la mitad para los hermanos todo esto está en el artículo 1047 el código civil sí o no entonces por eso es que dividimos 166 para Sandra que es la mitad de esta porción y 83 para los dos hermanos por transmisión me podrías recordar entonces en el tercer orden es la mitad para el cónyuge y la otra mitad para los hermanos sí y en el segundo también sería así o se divide entre los papás y el cónyuge se divide entre los papás y el y el cónyuge o pues los ascendientes y el cónyuge por cabezas es decir cuántos son uno dos tres se divide entre tres no solamente es María la mamá y la cónyuge entonces se divide entre dos uno dos ah no murieron María y Pedro pero están los cuatro abuelos más el cónyuge entonces son cinco uno dos tres cuatro cinco cierto y así o sea yo cuento cuántos son más el cónyuge en el segundo orden hereditario se divide por cabezas cuento cuántos ascendientes son más el cónyuge ya entonces esto es supremamente importante porque la figura de la transmisión lo que nos deja hacer es como una especie de mini sucesión dentro de la sucesión grande para evitar pagar tantos impuestos y hacer tantas cosas y pagar tantos honorarios de abogados listo es una ventajita que nos da la ley por si cualquier cosa la otra figura es la figura de la representación recordemos que la transmisión sólo funciona para perdón la transmisión funciona para herencia y legado es la representación la que sólo funciona para herencia para que eso quede supremamente claro la representación sólo funciona para herencia listo miremos el artículo 1041 dice se sucede avintestato es decir sin testamento ya por derecho personal ya por representación la representación es una ficción legal en que se supone que una persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre si esta o aquel no quisiese o no pudiese suceder se puede representar a un padre o madre que si hubiese podido o querido suceder habría sucedido por derecho de representación y el artículo 1044 nos dice se puede representar al ascendiente cuya herencia se ha repudiado se puede asimismo representar al incapaz al indigno al desheredado y al que repudió la herencia del difunto entonces la representación funciona cuando la persona muere antes que el causante pre-muerte funciona cuando la persona ha sido declarado indigno cuando la persona ha sido desheredado cuando la persona ha repudiado la herencia o si ha muerto a la misma vez que el causante sin poderse establecer el orden de su deceso es decir si hay conmoriencia en esos cinco eventos pre-muerte indignidad desheredamiento repudio y conmoriencia en esos cinco eventos existe la representación la transmisión solo funciona con pos-muerte si la persona muere después que el causante la representación funciona por pre-muerte indignidad desheredamiento repudio y conmoriencia cinco eventos listo el otro problema es que la representación solo se aplica en el primer orden hereditario y en el tercero en el primero y en el tercero quiere decir que yo no puedo aplicar representación ni en el segundo orden ni en el cuarto ni en el quinto la representación solo funciona en el primero y en el tercero miremos miremos en el ejemplo cómo sería este caso muy bien entonces tenemos mismo evento Pedro y Paco pero en este caso ya no vamos a poner que Paco murió en junio y Pedro en enero sino que lo vamos a poner al revés que Paco muere en enero y Pedro en junio listo o sea que Paco muere antes que Pedro listo repartamos la sucesión entonces empezamos 500 para María por gananciales de estos mil y ahora repartimos la herencia entonces correspondería los otros 500 166 coma 66 por herencia para Hugo lo mismo le correspondería a Paco y lo mismo le correspondería a Luis listo pero como Paco murió antes entonces podría funcionar la figura de la representación entonces ¿qué ocurre con este dinero? ¿quién me dice? se reparte entre los otros dos hermanos no ¿por qué no? ¿quién me dice? pero si es por representación a los hijos de Paco no sí pero no hay hijos de Paco entonces ¿qué pasa con esa plata? al ICBF no tampoco no ¿qué pasa con esa plata si no hay hijos? para la madre tampoco ¿qué dijimos de la representación? que en el primer y el tercer orden pero que la representación solo funciona para descendientes es entonces si no hay descendientes ¿qué ocurre? es como que Paco jamás hubiera existido o sea eso se pierde profe en realidad no se pierde ¿qué es lo que pasa? Pedro tenía solo dos hijos Hugo y Luis profe pero como así no pues que funcionaba en el primer orden y en el tercero pero solo para descendientes y a ver los descendientes de Paco profe entonces no no se podría repartir entonces más para Hugo y para Luis sí eso es lo que se hace pero no por representación sino por transmisión les toca más es como si nunca hubieran tenido ese hermano profe podemos hacer un ejemplo del tercer orden que no entendí muy bien ay sí profe porfa yo tampoco entendí entonces si yo le pongo un hijo dos hijos mejor Ana y Carolina ellas dos entran a representar la herencia de Paco entonces el pedazo que le tocaba Paco se divide en 83 coma 33 para Ana y en 83 coma 33 para Carolina por representación alguna duda con esto no profe hasta ahí claro pero entonces qué quiere decir cuando hablamos y en el tercer orden hereditario que entonces que tenemos a Paco y que Paco tiene dos hermanos a Luis y a Hugo sí ellos eran hijos de Pedro y María pero estos dos fallecieron hace rato sí entonces la sucesión es la sucesión de Paco y Paco tiene estos hermanos esta es la sucesión ¿listo? ¿cómo se reparte esta sucesión? descendientes no hay ascendientes no hay entonces la plata de Paco se reparte ¿para quién? para Hugo y Luis que son los hermanos para Hugo y Luis que son los hermanos ¿listo? entonces si tenemos aquí mil millones como la herencia se repartirían entonces en ese caso 500 por herencia para Luis y 500 por herencia para Hugo ¿listo? resulta que Paco que es el muerto murió murió en junio del 21 pero Hugo había muerto en abril del 2006 ¿qué pasa entonces con los mil millones de Paco? de Paco ¿cómo? para Luis todo para Luis ¿por qué todo para Luis y para Hugo nada porque para que alguien reciba esto tendría que ser por representación y sólo funciona la representación sólo funciona si hay descendencia y aquí no hay nada no tiene descendiente todo para Luis todo para Luis pero si resulta que Hugo sí tenía una hija que se llamaba Juana entonces ya sería 500 para Luis y 500 para Juana representando a su padre sí la figura de la representación coge al hijo al hijo del que se murió antes y lo sube sí lo deja como si Hugo no estuviera acá y entonces lo mueve de acá y la pone aquí profe y si Juana también está muerta y no deja de descendientes volvemos al mismo caso todo para Luis ok y en caso que tenga hijos que a los hijos de Juana sí ok profe pero entonces en ese caso Luis recibe por herencia sí todo pero yo creo profe que la pregunta de los otros compañeros y yo creo que la mía es ahorita estábamos diciendo que la figura de la representación aplicaban dos órdenes en el primero y en el tercero esto es tercer orden hereditario pero por representación pero esto es tercer orden cuando yo me refiero a que la figura funciona es que yo solamente la puedo aplicar en una sucesión que la estemos llevando en primer orden o que la estemos llevando en tercer orden yo no puedo aplicarlo yo no puedo aplicarlo en sucesión que se aplique al segundo orden o que se aplique al cuarto o al quinto solamente se puede aplicar en una sucesión que sea de primer orden o de tercero sí es decir una sucesión en la cual se muere el papá y vamos a repartir la herencia entre los hijos o una sucesión en la cual se muere un hermano y vamos a repartir la herencia entre los hermanos solamente ahí yo no puedo repartir se muere el hijo y los papás se van a quedar con la herencia ahí no puede haber representación ¿ya? porque ¿qué ocurre si el caso es este? Paco se muere Paco es hijo como dijimos de Pedro y de María Pedro se había muerto antes pero a Pedro le sobreviven sus padres que son Andrés y Rafaela ¿ya? ¿cuál es la sucesión que estamos tramitando? la de Paco esta es la sucesión que estamos tramitando nosotros esta es nuestra sucesión Paco ¿qué dejó? mil millones de pesos listo entonces ¿qué pasa con la herencia de Paco? estos mil millones que él dejó para María para la mamá para María ya ¿por qué razón estos dos no pueden recibir en representación de su hijo? porque son ascendientes porque son ascendientes y no descendientes sí la representación pero la representación en tercer la representación en tercer orden entonces sería normal una asociación normal ¿por qué se llama entonces representación? ¿por qué le está dando usted plata a Juana si el único hermano vivo es Luis? Juana no es hermana de Paco Juana es entendí o sea Luis cuando diga pero espérese un momentico los hermanos son el tercer orden ¿cierto doctor? usted le dice sí y los sobrinos son el cuarto orden ¿cierto doctor? sí como yo estoy vivo que soy hermano la sucesión es de tercer orden ¿sí o no doctor? sí así es entonces ¿por qué le estamos dando una sobrina si eso es de cuarto orden hereditario? la plata tiene que ser toda para mí si yo soy el hermano y primero está el tres que el cuatro ¿sí? usted le dice señor eso es cierto la sucesión es de tercer orden sí claro pero es que ella no está recibiendo como sobrina ella está recibiendo como si fuera Hugo como si fuera el papá lo representa ¿sí? mire que el código lo dice volvamos al artículo es una ficción legal en la que se supone que una persona tiene el grado y lugar de parentesco que tendría su padre o madre entonces es como si Ana fuera hermana ve Juana fuera hermana de Paco es una ficción en la cual en vez de que sea Hugo el hermano ponemos a un hijo de Hugo como si fuera el hermano de Paco esa es la ficción esa es la ficción legal que se hace entonces ya se lo pilló ¿por qué? ahora sí lo entiende perfecto ¿no? sí, sí, profe ya súper claro claro entonces la clave de la representación es que yo solamente la puedo aplicar para hijos y como las únicas sucesiones donde puede haber eso es en el primero y en el tercero entonces solamente por eso decimos que son para sucesión de primer y tercer orden hereditario en cambio la figura de la transmisión si la persona muere después nosotros le podemos dar al que sea ¿sí? entonces volvamos acá a este ejemplo que habíamos puesto antes Paco muere en junio del 21 pero resulta que Pedro muere en julio del 21 o sea que primero murió Paco y después murió Pedro cuando Paco muere al momento de la muerte de Paco él tenía sus papás vivos ¿sí o no? Pedro y María o sea que los mil millones se tenían que repartir 500 para María y 500 para Paco pero inmediatamente después Pedro muere entonces ¿qué pasa con los 500 que le tocarían a Pedro? se deben buscar quiénes son los herederos de Pedro descendientes ya no tiene ¿ya? ¿a quién tiene como herederos él? a sus padres solamente y hermanos no ¿qué dice el artículo 6? a María entonces se reparte entre 1 2 y 3 entonces María recibe 500 de herencia directa y luego después recibe 166 por transmisión de Pedro profe si no estuvieran los papás de Pedro todo para María o María no tendría nada papás papás de Pedro porque tampoco estaría el hijo de Pedro entonces tendríamos que mirar si hay hermanos de Pedro la mitad para los hermanos y la mitad para María y si no María se queda con todo ok profe y si Paco deja legado entonces aplicamos los legados primero y después la parte que quede sobrando o lo de la porción obligatoria se lo repartimos entonces a los herederos forzosos de Paco que son María y los padres si es decir los legados siempre se aplican primero entonces primero saco los legados obviamente me tengo que fijar que no vulneren la legítima rigurosas obviamente pues yo tengo que fijarme que en el primero y en el segundo solamente se puede dejar como legado máximo hasta la mitad de los bienes si se pasa de ahí ya tenemos un problema entonces saco el legado y lo que sobre se reparte conforme a las reglas de la sucesión intestada o si la persona dejó testamento repartiendo incluso la legítima pero de manera adecuada a las personas que son pues se da aplicación a lo que dice el testamento siempre y cuando pues no se esté vulnerando la legítima ¿ya? Profe yo tengo una pregunta dígame ¿cómo se declara una persona indigna? ¿por qué motivo? Ah ya eso lo vemos a continuación ¿sí? o sea eso sería el siguiente tema que nosotros tenemos que pero para no dejarle la duda las causales de indignidad están en el artículo 1025 en la próxima clase las analizamos todas en profundidad y vemos cómo se logra esto estas son las causales de la indignidad y el desheredamiento están en el 266 que son estas entonces estas dos figuras las vemos en la clase que sigue para fijarnos cómo funcionan las dos figuras desheredamiento e indignidad cuál es la diferencia entre una y otra ¿sí? y qué es lo que ocurre cuando una persona es desheredada o declarada indigna eso cómo afecta la sucesión por ahora sabemos que en cualquiera de las dos indignidad o desheredamiento si esa persona tiene hijos sus hijos lo pueden representar ¿listo? ¿alguien más tiene alguna duda? entonces vamos a dejar así por la clase de hoy y en la próxima semana continuamos con el tema de indignidad desheredamiento y con moriencia ¿listo? nos vemos que estén muy bien gracias profe chao profe gracias gracias por ver el tema